Antes de volver, antes de volver a hablar Dímelo con tu mirada, dímelo con tu mirada En el mismo tren donde te conté cómo me arrepiento de esto En el mismo tren donde te juré nuestro último intento Si lo vamos a olvidar, mucho más tendremos que viajar Mucho más tendremos que viajar Mucho más tendremos que viajar Ay, ay, ay En el mismo tren donde te conté cómo me arrepiento de esto En el mismo tren donde te juré nuestro último intento Si lo vamos a olvidar, mucho más tendremos que viajar Y va a pasar Dime Mucho más tendremos que viajar Mucho más tendremos que viajar Mucho más tendremos que viajar Antes de volver, antes de volver a hablar Mucho más tendremos que viajar Antes de volver, antes de volver a hablar Mucho más tendremos que viajar Dímelo con tu mirada Gracias por ver el video